hola soy juan carlos rubio pineda soy ingeniero informático y tengo más de 20 años de experiencia en trabajos de desarrollo de software sistemas y comunicaciones y voy a hacer una una demo en la que utilizamos la herramienta git para comprobar las diferencias en versiones de código para ello voy a utilizar un repositorio que está alojado en github para traerme su código y analizar las diferencias cuando modifico una parte de sus contenidos vale entonces lo primero que hago es me inicializo el repositorio de git y me conecto digamos me vinculo contra el repositorio remoto demote add origin me vinculo hacia ese repositorio y una vez efectuado el vínculo compruebo compruebo que objetos hay esto me está mostrando las ramas y ahora voy a traerme el código me descargo el código podemos comprobar que tenemos todo este contenido que hemos descargado del proyecto que está alojado en github vale entonces voy a irme por ejemplo la carpeta del código fuente como podéis ver aquí hay una serie de archivos vale entonces pues voy a coger alguno al azar por ejemplo voy a coger el archivo style.rs style.rs y no lo sé set number vale me voy a quedar por ejemplo con las líneas que van desde la 6 hasta la 15 vale desde la línea 6 a la 15 me lo voy a guardar como temporal bien y ahora voy a grabar ese trozo de código por ejemplo en este archivo de código fuente que se llama controles entonces lo voy a insertar por ejemplo aquí mismo ya tengo un contenido que antes no estaba toda esta parte declarativa antes no estaba antes estas líneas de código no estaban borro el archivo temporal que he creado simplemente para que veáis que me llevaba las líneas de código y ahora quisiera 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 saber cuáles son los cambios que hay respecto a la versión que tenga de código ya almacenada en mi repositorio entonces como podéis comprobar usamos una herramienta que ilumina el código y nos lo muestra lo amplío entonces todo el código que estaba alojado en la última versión es mostrado en una ventana paralela de tal manera que hace match de todas las líneas coincidentes y te marca qué líneas están en el lado derecho que han sido agregadas y que no están en el lado izquierdo que es el último fichero que se llegó a probar en una revisión con lo cual aquí podéis hacer un análisis de los cambios que queráis efectuar antes de hacer un commit porque en este tipo de proyectos hay más de un colaborador introduciendo cambios y así podéis tener claro qué es lo que va a ir en una revisión este es el contenido de esta pequeña introducción si queréis saber más sobre git por favor pinchar aquí